Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Como vieron en el título, sí, videitos de comida a los que a todos les gusta Creo que ya se da una idea de lo que se va a tratar este video Porque lo vieron en la miniatura y en el título y a lo mejor por eso entraron también Voy a explicarlo súper sencillo Estamos aquí en el Mall Plaza de Espuso, aquí en el patio de comida Donde hay obviamente muchos locales Y mi grupo de amigos va a ir a comprar al local que sea Puede ser McDonald's, puede ser Burger King, puede ser Wendy, no sé Qué local irán a ver La cosa es que van a comprar una hamburguesa Luego esa hamburguesa la van a traer donde estoy yo sentado Y yo a ciegas tengo que adivinar de qué local es la hamburguesa Igual es interesante porque cada local tiene su gusto, cada local tiene su sabor característico Así que estará interesante adivinar a qué local pertenece la hamburguesa Así que ahora vamos al patio de comida Ya cabrón, aquí están los chiquillos Ahora mismo yo me voy a quedar sentado acá Los chiquillos van a ir a comprar No tengo idea en qué local irán a comprar Lo único que sé es que va a ser una hamburguesa Pero tenemos una dinámica Qué tipo de hamburguesa será Si va a ser una hamburguesa barata Una hamburguesa más o menos decente, mediana O una hamburguesa cara Eso es lo que vamos a ver ahora Vamos a sacar el computador Venga, camarita para acá Vamos a subir el brillo Y tenemos acá una ruleta que tiene tres opciones Hamburguesa cara, hamburguesa mediana O hamburguesa barata Ah, dice Barta Porque dice Barta Pero la cosa es que yo no tengo que saber cuál salió Así que ahora viene la definitiva Vamos a presionar Uno Dos Pero la pantalla no, no tengo ni idea Ni siquiera quiero ver su cara ni su reacción ni nada Es lo que haya salido Sí ¿Qué haces? ¿Grabó lo que salió? Sí Independientemente de lo que haya salido Les cedo mi tarjeta para que vayan a comprar las hamburguesas Camarita, pásenme Mi tarjeta a cualquiera de ustedes Y vayan a comprar lo que corresponde a lo que haya salido Así que nos vemos Adiós ¿Listo? 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 ¿Si iba a devolver? ¿Por qué se iba a devolver? Y... Se dejaron a comprar Listo Ya Vamos con el primero De hecho ya tenemos aquí la primera parada Oh Wendy's Así que Debaja Bueno La tarjeta La tarjeta Vamos a Pedro Juan y Diego ahora mismo Le toca a Leandro Escribir la hamburía ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está más barata? La rica que no está ¿Qué quiere traer? Pues una licita Dale, pon una con tocino Una ganadera por favor Ahora me toca a mí Joaquín posiblemente crea que estamos Yendo, no sé Al Burger King McDonald's Pero al final fuimos a franquicias Que normalmente no comemos comúnmente Así que no sé A esperar que vaya ahora mismo Al Carl Jr. A comprar la hamburguesa Es que no sé Pongo creer ¿Qué voy a hacer? Aquí estamos llegando ya Al Carl Jr. Vamos a comprar Hola, buenas Quiero saber ¿Cuál es la hamburguesa más barata que tiene? Tenemos hamburguesas Las de afuera Son las más baratas Pero también En el costo grande Serían las hamburguesas de bien ¿Y hamburguesa sola? ¿Tienes solamente la hamburguesa? Sí ¿Ya ves que hay solamente Una hamburguesa Para llevar? ¿Debito? Sí, débil Muchas gracias Muchas gracias Igual me dieron el cosito este número Y eso que pedí para llevar Yo sigo esperando a los cabros Y menos mal Se fue el guardia Pensé que se iba a quedar aquí para siempre Que habían dicho por las cámaras Que estaba grabando Ya no os voy a ir a decir Atento ahí Que si siguen grabando Llámeme la atención Pero menos mal Eso no pasó A seguir esperando Quizá en cuántos locales Están comprando los chiquillos Yo no tengo idea Bueno, Jo está esperando Llegó Nos fuimos Buenas Buenas Bueno, ya completamos Burger King Estamos dados ¿Ya? Súbete el cierre No, la voy a hacer explotar Va a aparecer Michelin ¡Vera! Listo para entrar al cine ¡Vamos! Va a poner la bolsa en la guata Mira, ya está No te puedo creer Ahí vienen los cabros Parece que vienen con las ¿Por qué corren los sanos? Vienen con las bolsas ahí tapaditas Así que bueno Ahora toca lo mío No, te esperas lo que compramos Así que tampoco te lo voy a esperar todavía Hasta que te pongas la venda Y averiguís comiendo Escucha, con lo que me decía algo Me dice comprar algo totalmente distinto Esto es lo que tengo pensado Fuimos muy... Sí, la verdad es que sí ¿Y a quién me ponen la cuestión? ¡Chuta! No, la patina, la patina ¡El bebé! Este plano es muy épico Ojalá no te estés ahogando No, 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 no O sea, no me estoy ahogando Te escucho un poco en la sal Yo creo que te estoy ahogando de verdad No te puedo creer ¿Ya están puestas a café? Sí Esta es la del... La del Papa John De verdad no te espero Uy, eso se ve maravillosa Uy, esto se ve muy lenta, hermano Pero eso hay que sacarle esta bolsita Porque va a agacharte que franquice ¿Seguro? ¿Solamente por el empaque puedo saber cuál es? No, hermano, siento que igual ¿Cuánto se deje la destapada? Hoy falta una, po? No, la verdad Yo te la dejamos al revismo encima Ya, Joaquín Eh... Ya Mira Tengo hambre No son cuatro hamburguesas ¿No? Son cinco ¿Cinco? Cinco Cinco hamburguesas para acá Ve tocando las hamburguesas Siéntelas Uy, uy, uy Uy, espérate ya Ya, cabrón No sé por dónde voy a partir Pero creo que va a partir desde mi derecha Desde acá Uy, ya Pero sale en el envoltorio Pero él no sabe Ya, voy a hacer el envoltorio Uy, espérate ya Solamente por la textura Ya tiene semillita arriba Tiene queso, creo Por lo que siento afuera Me lavé las manos por si acaso Eh, ya No hay más, nada más que describir Se siente livianita Se nota que es de la... Como más económica Así que... Bueno, a probar ¿Qué es eso? El chiste está comiendo Uff Ya sé ¿Cuál? Tení tres oportunidades para decirlo Así que elige bien Con sabiduría Ya sé cuál es esta hamburguesa Y la puedo saber a la primera Normalmente en este local Yo siempre encuentro un sabor característico Y que digo que es Porque la hamburguesa siempre me recuerda A ese local Así que puedo decir con afirmación Y sin equivocarme Que esta hamburguesa es de Burger King Sí Bueno Pero así es muy obvio Ya, pero ya A la siguiente no voy a... A la siguiente no voy a decir nada Esta ya La primera ni hasta la siguiente No te voy a decir nada Nadie Ya, es de Burger King Ya firmamos Pero con la siguiente Ya como ya descarté Burger King Tengo que adivinar De qué otros locales son estas ¿Cachai? Pero ahí no me digan Si sí o no Ok, estaba perfecto Pero seguí comiendo Ahora Esta fue la primera Sí Ahora pasemos por esta Aquí Esto se ve increíble ¿Qué es esto? Espérate Creo que está desarmado No, está bien Está relativamente bien Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Esto se ve más pesadito, ¿no? Sí Creo yo, ¿no? Uf, no tengo idea ¿Qué me voy a esperar? Bueno, a probar nomás A ver la parte de arriba Calmate, calmate Voy a acomodar un poco más la... El antifa Porque siento que me voy a necesitar más boca Sí, esta es que está muy grande La murga Voy a cerrar los ojos por si acaso No quiero mirar por abajo Un besillito Un besito No respiro, pero... Démosle Lo estoy matando, loco Casi lo ve No respira, no ve No te voy a creer Es que se ve chistando esta comienda Esta está complicada Esto está complicada, ¿no? ¿Qué veo el neustro? ¿Qué veo el neustro, sí No te lo juro que no siento Ningún sabor predominante Que diga ya es el local ¿Qué está costando? Esto sí Le he chuntado, chiquillo A ver Tiene mucha lechuga Y por el sabor de la lechuga Y por la parte de arriba del pan Me atrevería Es que me recuerda a un McPollo Por la lechuga Pero ya identifique Es que es carne Entonces no puede ser un McDonald's ¿Cachai? Claro, es más pesada Y aparte la más barata del McDonald's No es así, ¿cachai? Ahora, ¿cuál será la más barata? ¿De qué local? Capaz que este local no lo he probado nunca Ya, la última mordilla Tengo que adivinar si o si querés No, creo que este local Creo que solamente por sentir el pan y la carne un poquito O no, el exceso de lechuga Me atrevería a decir Que es Pedro, Juan y Diego No tengo idea Si habría dicho la verdad Pero bueno Ya probé esta Probé esta Más adelante, más adelante Ahí está, ahí está la tercera, ¿no? Sí, ahí está Ahí está Uy, esta se ve Ya mira Espera No, no, no Iba a decir que solamente lo identificaba por el pan Pero ahora estoy notando distinta la parte de abajo A lo mejor no es solamente por el pan Pero creo que sí Voy a probarla directamente Dale nomás Yo creo que esta está más fácil que la anterior Esta está mucho más fácil Espérate que ahora me cambió el sabor del pan De hecho nos faltó comprar el agua Todo esto Por solamente el pan Creo que ya estoy sabiendo cuál local es Calmao Uy, la parte de adentro está rara Ya creo que ya sé cuál puede ser Con estas dos mordillas que le di Creo que ya voy a identificar cuál es Y también por el pan de afuera Porque creo que el local que estoy pensando No tiene sésamo arriba Voy a decir que Wendy ¿Está bien ahí? No, déjala ahí Que le damos al productor Aquí está la otra hamburguesa Sí, esta es la otra hamburguesa Uy, y esta se ve curioso Creo que solamente por la textura Ah, mira, mira Tira una partidura acá al medio Pero Oh, ya creo que esta la he visto en algún lado Solamente por el pan de afuera Creo que ya sé de cuál es Ufa What? ¿Qué pasó, Joaquín? Son sabores que no he sentido antes Está difícil A ver ¿Esta es carne? Sí Son todas carnes Porque pensé que podría haber sido pollo Ufa, creo que voy a decir una alternativa Pero dije Burger King Dije Pedro, Juan y Diego Dije Wendy's Y ahora voy a decir que esto es del Doggy Lo voy a decir porque solamente he cachado por el tema del pan Nunca he comprado una hamburguesa en el Doggy Así que no sé si realmente es de ahí Y no sé si también Doggy vende hamburguesa Pero he visto que vende así Así que voy a decir que es del Doggy ¿Dónde la dejo? Ahí Ahí Y ahora la última hamburguesa ¿Por el puro pan no me voy a cachar? Pucha, creo que sí Ya, ya, ya Por el puro pan creo que ya sé cuál es Pero vamos a probarla Una de calle, ¿no? Obvio que sí Por el puro ketchup ya sé cuál es McDonald's ¿Dónde la dejo? Ahí Ahora dino Toda alternativa de nada Si estáis 100% seguro Voy a estar 100% seguro No creo que cambies del local Ya Burger King Pedro, Juan y Diego Wendy's Doggy's McDonald's Mira, le ha chuntaste a tres Pero quiero que las otras dos que no le ha chuntaste Las vuelvas a probar para que cambies del local ¿En serio no ha chunté? Sí, efectivamente No te puedo creer De hecho, estira la mano No, 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 no Quiero probarla de nuevo Porque ahí seguramente voy a cambiar del local Y a lo mejor la hacerte Quiero quedarme con la duda De si realmente pensé que era esa y no era ¿Ya? Ok ¿Puedo hacerlo? Ah, pero las voy a ver Sí, pues ahora las voy a ver Para ya confirmar A ver quién me habré equivocado o no ¿Cachai? Quítate la mano Tres Dos Uno Uy, espérate La luz Póngase los lentes, querido amigo No me acordaba cómo era el exterior Estoy ajustando el ISO, calma El shooter El diafragma No, he visto la hamburguesa No, lo he visto en detalle Dale Estoy despierto Ya Tengo por seguro Que la Chontea Burger King McDonald Este Sí o sí es Wendy Porque es rectangular la hamburguesa O cuadrada Así que Esta la adiviné, ¿cierto? Sí, la La adiviné Ya, la adiviné Ahora, estas dos ¿No la adiviné? No, esa es la que no adiviné Esta no la adiviné Bueno, yo la he probado Oh, no me esperaba esto No, esta hamburguesa ni siquiera la he visto Y esta aquí trae Tocino y arroz de cebolla Este dije que era doggie, ¿cierto? Exactamente Efectivamente, esto nos lo venden en el doggie, ¿cierto? Esta es Pedro, Juan y Diego Esta es Pedro, Juan y Diego Y es la vaquera, ¿no? No, una ganadera, señor Ganadera ¿Por qué es que doggie? En ningún momento sentí el tocino En ningún momento sentí el arroz de cebolla Aquí también estamos comprobando Si es que realmente lo que te venden Es lo que es Porque en ningún momento sentí los sabores De los ingredientes Así que, bueno No tenía idea Entonces este es Pedro, Juan y Diego Y ahora este de acá Este sí que no sé cuál es ¿Te doy una pista? ¿No? Ya ¿O ya cuál pista? Lo signo de su luces El sabor de la hamburguesa está pésimo ¿Tení otra pista? Pero es muy fácil la pista Es un lugar donde hemos ido habitualmente ¿Habitualmente? No todo el rato Así cuando se puede vamos Ah, cuando se puede Cuando hay hambre Cuando hay mucha hambre Sí Pero esa hamburguesa nunca la hemos comprado Uy, pero ni siquiera la textura de la hamburguesa El sabor de la hamburguesa la reconozco Entonces si este es Pedro, Juan y Diego ¿Qué? A ver, la lechuga es entera No está picada Esa hamburguesa es rara Nunca la había visto No es algo vegano, ¿cierto? No Y trae la cebolla así ¿Aquí no está huevo? No No, no es huevo Dominó imposible No venda hamburguesa ¿Si venda hamburguesa? Sí Ya, bueno, creo que sale el dominó ¿Cuán maestro vende churrasco? Churrasco, lo mito Sushi blue ¿Qué haces? ¿Te la comías al revés? Quizás Tiene otro sabor No, cabrón, me pillaron ¿Verdad que esta? Ay No lo había cachado Carlos Junior Sí O sea, Carlos Junior No, nunca me lo hubiese imaginado No Ahí sí que me ganaron totalmente Y no, se me ocurrió revisar esto Por si estaba todo aquí Y acá, cabrón, ahí me ganaron Ahí sí que me sorprendieron O sea, que esta era la hamburguesa más barata Que encontraron en cada local Creo que la más fácil para adivinar Obviamente era McDonald's Porque el pan no tiene nada arriba Es liso La hamburguesa barata Y aparte por el sabor del ketchup Eso siento yo que lo predomina caleta Se nota que es del McDonald's Ahora, este de acá Puede ser que te confundáis un poco Por la semillita de acá de arriba Pero aún así Yo le encuentro un sabor característico A la hamburguesa, a la carne Y supe al tiro que era Burger King Este de acá Por el pan de... No sé si es de pan O sea, de papa No sé si es de papa Pero también al pan le sentía un sabor característico Si hubiese tocado más así Y hubiese sabido que la hamburguesa era cuadrada Al tiro era Wendy Pero aún así yo dije Voy a... No voy a tomar esa opción Para no adivinarlo al tiro Tiene el pan característico de Wendy ¡Ah! Y el salado de la carne También lo identifique del Wendy Así que por eso lo dije con tanta certeza Ahora estos dos Claro Pero Juan y Diego No tenía idea que tenía el pan Con una partidura al medio Pensé que era un pan igual a esto Por lo que me acuerdo Pero vuelvo a recargar No sentí ningún sabor predominante en la hamburguesa Ni nunca sentí el tocino Ni nunca sentí la hora de cebolla Entonces como que También dije estos sabores Nunca los he sentido Ni tampoco los logro identificar cuál es Así que esta estaba complicada Y esta sí o sí No tenía idea que era Carl Junior Pero aún así como que Me decepcionó la hamburguesa de Carl Junior Como que la carne no tiene ningún gusto bueno Es como carne seca No tiene juguito ni nada No le sentí ningún sabor Predominante Este es un mall que vinimos recurrentemente Así que me sé todos los locales Pero nunca hubiese imaginado Que fueron al Carl Junior Yo dije Estos se van a caer aquí en el patio de comida nomás Y fueron a otro lado Así que bueno Se lo voy a adivinar Adiviné solamente 3 de 5 Igual Sacan Saquear todos descartes Por temas de sabores Por temas de textura Así que me gustó Así que bueno Esta comidita que queda acá Bueno para decir primero Los cabros no han probado Porque ya almorzaron Pero obviamente si quieren comer Que coman nomás Yo ya quedé lleno Eso chiquillos Ese fue el videito De adivinando de qué local es la hamburguesa Espero que les haya gustado Y si quieren más videos así De adivinando no sé Completo o adivinando la papa frita Suscríbanse Para que se vengan más videitos También pueden ir a seguirme en mi Instagram Espero que les haya gustado mucho Muchísimas gracias por verlo hasta aquí Y nos vemos en el próximo video Adiós